La Fundación Elena Poniatowska puede desaparecer. Técnicamente está en quiebra. Desde el 30 de abril no tiene recursos para pagar su minúscula nómina y ha disminuido el 80% de sus actividades recientemente. Ahora un grupo por RIL intenta desprestigiarla. Con su pan se coman su vileza. La Fundación ha sobrevivido por sus tareas académicas, donativos y una subasta de obras de arte. De continuar las cosas como van, el cierre es una lamentable posibilidad. Y es una lástima porque en poco menos de un año se había convertido en uno de los centros más activos centros culturales del país. Cursos de fotografía, talleres literarios, clases de baile, presentaciones de libro, exposiciones, proyección de documentales han sido algunas de sus actividades. Las mejores mesas de reflexión sobre el medio siglo del movimiento estudiantil del 68 tuvieron lugar en sus instalaciones con personajes como La Chata Campa, Gilberto Guevara Niebla, El Pino y el rector Juan Ramón de la Fuente. También el más exhaustivo análisis de las políticas culturales tuvo lugar en la Fundación en un animado y provechoso debate público. Ahí participaron los secretarios de Cultura de la Ciudad de México y de Chihuahua, el legislador Sergio Mayer y decenas de actores del mundo cultural. Su poder de convocatoria ha sido muy elevado. Será una lástima que sociedad y gobierno, actores públicos y privados, no garanticen su continuidad.